Quiero ver En tus lindos ojos Una lágrima Que brota por mi Una lágrima Que brota por mi Si tu lo quieres amor Yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Si tu lo quieres amor Yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Música Bésame Acaríciame Estoy triste Y solo por ti Estoy triste Y solo por ti Si tu lo quieres amor Yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Música Si tu lo quieres amor Yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Y para ti Negra linda Con cariño Te lo digo yo Música 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 CC por Antarctica Films Argentina